Cuando en la escuela te piden de tu botella de agua Ay, esa clase de educación física estuvo súper pesada Lo bueno que sí traje agua Ay, no traje agua Ay, a mí también se me olvidó mi botella de agua Luis, ¿me das de tu agua? Luis, ¿me das de tu agua? Ay, ¿cómo les digo que no les quiero dar porque son bien cochinos? Ah, que les dé de mi agua, este... Sí les daría, amigos, pero ¿qué creen? Estoy enfermo de la garganta y no los quiero contagiar Ay, no importa, a mí también como que me duele la garganta Ay, no importa Ay, es que ¿qué creen? Sí les daría, pero me acabo de acordar Que mi mamá le puso medicina a mi agua Entonces no le pueden tomar Ay, no importa, sí sabe más rico No importa, ya danos Ay, ¿qué creen? Sí les daría, pero tengo una infección Que es muy contagiosa, entonces se las puedo pegar Mejor no Ay, he besado a mi ex Ay, ya dame, no importa, mi boca ha estado en lugares peores Ay, sí, ya danos Que no, no, no les quiero dar porque son unos cochinos, entiéndanlo Música ¡Gracias!